¡Hola! Bienvenidos a otra edición de Breaking Ruse. Esta vez nos centramos en la población de... ¡Coybató! ¡Uh! O sea, a les coves de Collbató. O a l'excursión típica de la infancia. Em van regalar en un concurs de dibuix que vaig anar... O sigui, vaig fer un concurs de dibuix fent trampes perquè només podies participar a vins 12 anys. Jo tenia 16 i vaig participar igualment. Vaig guanyar el concurs de dibuix. Uau! I em van regalar... Esta sí que és una confessió, perdona que me diga. I em van regalar entrades per anar a les coves de Collbató d'excursió de no sé què. O potser a les coves del Toi. Bueno, no me'n recordo, crec que... Les coves del Co... Da igual, vaig guanyar i no vaig anar mai. Era Covast o Collbató, no? Búscalo. No ho sé. Crec que... Sí. Vaig guanyar això a les entrades i mai vaig anar. I hi ha una pobra persona que potser li hagués fet il·lusió d'aquests nens de 12 anys. I... Bueno. No va anar. Però ella se la sudó completamente. Sí. Si coves... És al litre. Sí, sí, sí. Ahí era. És la típica, vale. Parlem de les coses que estan passant a Collbató. Está el ambiente chunguísimo, eh? Sí. Ojo. Sí, conta. Cuideu-vos. No, no són sectes, però penya chunga. A lo mejor tiene sectes. Si son sectes, de momento no tenemos conocimiento o al menos la gente de Collbató no la ha detectado. Per exemple, passem a la primera intervención que tenim de Inoa que nos porta información. Diu. Mostrar una foto de un vidra amb un ou astrayat en aquest vidra. A nos explica. La chaqueta blanca jaspeada del que ha tirado el huevo era muy bonita, pero no la idónea para ir a tirar huevos. Todos hemos sido adolescentes, pero esto con la maldad con la que se hace a las horas en las que se hace, no tiene excusa. Tan miedo el descal. Si ibas a tirar huevos... Vístete. Vístete bien, coño, para la ocasión. Arréglate. Para tirar huevos. Es que... Es que... Ahora vamos a los comentarios de la gente de esta publicación. Y tenemos a Bea, que dice... Si esto se está yendo de madre o no hay mucho control, o no lo sé lo que está pasando, pero cada día hay más vandalismo y cosas que de verdad dan miedo y no las cuentan. Y yo digo a alguien de verdad que está gobernando Collbató. Pero que no entiendo. Yo digo, ¿alguien de verdad está gobernando Collbató? Yo tengo una pregunta. Ah, vale. Es como una retórica. ¿Hay alguien aquí al frente? De control a esta gente. Sinvergüenza. De Collbató. Que están desatados. ¿Hay alguien? Jordi nos trae una solución práctica, drástica y práctica, sí. Luego les das dos hostias y encima te denuncian ellos a ti. Asco de justicia de gobernantes. Bueno, sí. Hay que ir siempre el típico de la ley de más fuertes. Estas mierdas de mayor solución o buen físico. Yo decido también cuáles las solucionan por mi parte. Bueno, típica que tienen tres me gustas, por cierto. No sé. La piña de Collbató. Te digo, hay un mal rollo allí. Hombre, digo yo que habrá más de tres personas en vuelo a todo. Bueno, en este grupo no hay tantas más, pero bueno. Ah, vale. Y entonces hay más comentarios, como por ejemplo Salvador, que dice, habla con mosos de escuadras. Si ellos no saben esto, nadie lo reconducirá. Y Paco le responde, saben quiénes son, pero no hacen nada. ¿Saben quién es la persona que ha ido mal vestida a tirar huevos? Exacto. Tienes fichadísimo porque viste como el puto culo. Y entonces Ainhoa, que es la que ha creado esta publicación, añade, no hay respeto ni vergüenza. Yo he sido adolescente en Collbató y siempre se han hecho cosas mal, pero por lo menos no te veían los adultos. Había un mínimo de vergüenza. Ahora no hay vergüenza, por lo tanto no hay respeto. Pero ya no sé qué pensar, la verdad. Esto se va de las manos. Es decir, Ainhoa lo que os está diciendo a los jóvenes de Collbató es, tira huevos, pero no me lo hagas a la cara, no seas tan descarado, por favor. Hazlo, pero que no te descubra. Todos somos jóvenes. Hazlo bien. Si haces cosas malas, hazlo bien. Esa es la típica de cuando te culpaban. ¿No te ha pasado alguna vez con hermanos que alguien en tu casa la guiaba? Y entonces tu madre te decía, sé que has sido tú. Y tú decías, mira mamá, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho bien. En plan, como que lo justificas como... Mamá, si lo hubiese hecho yo, no te hubiese dado ni cuenta. No te hubiese dado ni cuenta, mamá. O sea, la puta mamá. Es un poco así lo que está planteando Ainhoa. En realidad lo que está diciendo tu madre, en plan, soy una mentirosa que flipas. Te la he colado muchas veces, mamá. Soy buenísima en esto. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Bueno, pasamos a otra publicación que yo... José nos informa de un bulo en internet. Solo les leo una parte del texto, porque es larguísimo. En plan, pero un mensaje que te llega por WhatsApp. Oye, oye, sorpresa, felicidades. Has sido seleccionado como el ganador del concurso de regalos. Vale. Gracias por seguir las instrucciones. Ok. Esa es la última oportunidad y el último paso para ganar. Parche de arro y muro mascarilla personalizada. Verificación inmediato. Para reclamar su premio sigue los pasos de continuación. Y luego es como, entra en el haz, bla, 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 no sé qué. Y es como, a ver, un momento. O sea, a ti te llega este mensaje así de repente. Aunque sea un conocido, eh, porque tiene esta persona ya el virus o lo que sea, pues gilipollas. ¿No te parece como horrible? O sea, es como, me siento cuando veo como cosas de neutral. A ver, solo ver el diseño gráfico. Sí. Yo solo con ver el diseño gráfico, ya no confío. Yo ya no confío. Es que es como, me recuerda a los de neutral cuando hacen como, esto es un bulo. Y tú, obviamente. Obviamente que es un bulo. Nunca supone quieto, no infío. ¡Gracias!